¡Vamos! ¿Va a saltar en algún momento? ¿Se te va a escapar algún lagrimón de emoción en algún momento? Tranquilo, tranquilo, por acá. Estoy feliz, es como que... Me emocioné en la clasificación. Se te notó, aquello que te conocemos siempre se te notó. ¿Cuál? Porque fue mucha adrenalina de la vuelta rápida, tremenda y como que descargué con eso. Como vengo diciendo, para mí el callejero es un compromiso muy importante. La pasé muy mal acá y ahora la estoy pasando muy bien. Y agradezco a la vida que me dio la revancha de poder recuperarme, de tener una segunda oportunidad. Qué lindo, digo, lo que estás diciendo también porque es como que uno se desafía todos los días, este minuto a minuto y aquí es como que venís siempre por la revancha, ¿no? Cada vuelta que veo es un desafío y bueno, hoy se pudo dar todo, una carrera muy buena, que de afuera te aseguro que habrá parecido fácil, pero de adentro la cabeza iba a mil, pensando todo muchas veces. A Facu lo venía controlando, pero con lo justo. Y después en el final con el relanzamiento el auto se me pone todo de costado en el último relanzamiento. Casi pierde la punta, la pierde acá me muero. Pero bueno, pudimos aguantar porque tenía un auto barro, cuidé la cuerda, Facu fue por fuera y me pude quedar adelante. No es poco de emocionarse porque la clasificación aquí tiene que ver, diría, en un 80 o por qué no un 70% de la carrera, ¿no? Sin duda, es un callejero. Como todo callejero del mundo, la clasificación es primordial porque el sobrepaso siempre es muy difícil. Feliz, digo, porque también te vas con un poquitito más de ventaja en el campeonato. Falta mañana, falta mañana. Si mañana podemos hacer un buen resultado, nos iremos contentos. Todavía no está hecho el fin de semana. Si bien estamos muy felices, falta lo más difícil que es el día porque el día siempre es más caluroso y es más exigente. Como sabés, Agustín, que compartimos más con vos que con nuestra propia familia. El rostro lo dice todo, estás emocionado. Sí, estoy feliz, estoy feliz y agradecido. Te repito, agradecido al equipo y a la vida que me dio una segunda oportunidad. Para mí es muy importante. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín.